¡Hola partícones! ¿Qué tal? Por eso mundo es random, estamos en un nuevo vídeo que es muy especial para mí y para el canal porque para la gente que estuvo en el directo de mi cumpleaños y les dije un pequeño spoiler, pues aquí va a estar una serie que voy a compartir con vosotros y vamos a hacer convivencia, convivencia en este servidor de aquí y vamos a estar todos juntitos porque he hecho una ciudad para poder estar con vosotros es un servidor de Micra 1.12.2 y es premium, siento muchísimo, muchísimo que sea premium por las personas que no pueden pero no os preocupéis que ya intentaré hacer algo con las personas que no sean premium, pero por ahora este servidor es premium y me diréis, ¿qué servidor? Pues estamos en el servidor de Mirre Spam Empezamos nuestra aventura aquí en el Spam, donde vais a aparecer vosotros y cuando iniciéis en el servidor vais a tener el kit inicial que como veis aquí las típicas cosillas que suelen dar para que podáis empezar con comidita y con un bloque de protección, ¿por qué? porque este servidor es un survival, totalmente survival, donde tú te vas lejos del spawn vas a picar, conseguir materiales y poder hacer tu casa pero el servidor te da un bloque de protección de 2x2x2 para que puedas proteger tus cofres mientras vas consiguiendo dinero para comprarte una parcela o para comprarte un bloque de protección mucho más grande para hacer tu casa y bueno, puedes hacer ahí una mansión con un bloque gigante de protección como ya os he dicho, aparecéis en el spawn lo que tenéis que hacer es salir por cualquiera de las 4 puertas que tenéis y alejaros alejaros mucho, estamos hablando de que hay una protección de 200 bloques alrededor del spawn una vez salgáis de esa protección podréis picar, coger materiales, cualquier cosa ¿y qué pasa si tenemos el inventario lleno o simplemente no queremos llevar un montón de cosas encima? porque si nos morimos los podemos perder pues usamos el bloque de protección de 2x2 que os da el kit inicial que os comenté antes tenéis, ponéis el bloque y tenéis dos bloques a cada lado y dos bloques encima para poder poner las cosillas así que chicos, tener cuidado, no pongáis nada después de esos bloques porque eso ya os lo podrán robar ¿que no te va a ir de solitario y prefieres ir directamente a una de las ciudades creadas por los usuarios? pues no pasa nada, vas nada más a empezar, la investigas, ves la gente que hay, ves las parcelas, ves todo de todo hay algunas ciudades que tienen hoteles, entonces puedes alquilar una habitación para colocar ahí las cosas si tienes muchas, muchas, muchas y no te caben en la protección que te da inicialmente pongamos un ejemplo, imaginaros que estáis en la ciudad ya elegida, en la que os queréis quedar y queréis una parcela, pues os ponéis a investigar y ver dónde tiene esa ciudad las parcelas vale, una vez encontrar una parcela libre que será la que tenga un cartel de se vende con el precio de esa parcela nos acercamos comprobamos el precio de esta porque será muy importante que tengamos los fondos necesarios simplemente lo que haremos será pulsar en el cartel y automáticamente esa parcela será nuestra recordar que será muy importante que no quitéis esa protección del suelo porque si no perderéis la parcela en la ciudad el bloque de protección ya será vuestro pero la parcela en la ciudad no o sea, el bloque os lo quedáis vosotros y tenéis ese bloque de protección en este caso del ejemplo sería de 5x5 pero el sitio, o sea, el área de la ciudad ya no sería vuestro y tendríais que contactar con el alcalde de la ciudad para que os pueda arreglar este problema así que, por favor, no quitéis los bloques de la parcela dicho esto, ya tenéis vuestra propia parcela en la ciudad así que, nada, ya tenéis donde poner vuestros cofres, vuestras cositas y empezar a construir vuestra casa lo que vamos a hacer es enseñaros algo muy, 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 muy importante en el servidor y que os ayudará muchísimo y es usar el barra menú este servidor no encontraréis cosas por el spawn desperdigadas con información sino que todo lo tenéis aquí en el barra menú tenéis aquí los rangos que tienen cuatro rangos el usuario normal el rango croon el rango VIP y el MVP el rango croon es un rango como mío por así decirlo o sea, es un rango que he conseguido que pongan para todos los perdigones que entren en el servidor y que quieran adquirirlo porque tendréis que comprarlo para poder adquirirlo, ¿vale? pero bueno, que si pincháis encima de cada uno os dicen, pues, qué cosas tiene cada rango así que, chicos, si queréis echarlo en vista, se lo tenéis aquí en el librito por otro lado tenemos las normas que como veis aquí tienen, pues, unas normas muy sencillas y claras tenemos los tres bloques de comando que aceptar teletransporte cancelar teletransporte y algo muy importante de si hay alguien que os está molestando mucho, mucho, mucho podéis activar o desactivar los teletransportes aquí tenemos algo muy importante para todos que es las protecciones aquí se pueden comprar las protecciones y os dicen, por ejemplo, el bloque de lámpara que es con el que empezáis es un bloque de protección que protege un área de 2x2x2 el precio y el rango mínimo que tenéis que tener para poder comprarlo y aquí vemos lo más importante, las protecciones del servidor pincháis aquí y os va a dar la información de cada bloqueo como veis están todos estos bloques pero pincháis en uno y os va a decir el nombre, cuánto es esta protección, el precio y el usuario aquí tenemos los voces y me diréis, ¿qué son los voces? pues chicos, este servidor es survival pero tiene diferentes cosas como ítems legendarios voces a los que matar trueques, o sea, muchísimas cosas que yo estoy perdida pero que estoy segura de que vosotros entenderéis porque le echáis muchas horas a esto y podréis matar a estos voces y una cosa muy importante solo hay pvp en el nether y en las zonas de voces así que tener mucho cuidado así que chicos, si queréis verlo solo tenéis que ir a barra menú y mirar los voces pero muy importante, si no estáis correctamente protegidos el voce os va a dar un toque y vais a morir en el momento así que por favor, para evitar problemas ir solo si estáis preparados y con mucha gente yo creo que deberíais hacer como grupillos para poder matar los voces volvemos a la pantalla del menú y aquí tenemos war ahora mismo tenemos de war el spawn el em, el nether y la ciudad de uruk que es la ciudad de un usuario que es la que habréis visto anteriormente y cuando entréis al servidor espero que estéis viendo también el war de mi ciudad también tenemos el spawn que simplemente es para venir aquí mi cama que es para ir a el home que tengáis donde tengáis la cama aquí sí que sí en el bloque de oro os dice cómo conseguir dinero en el servidor así que os pasáis por aquí para leer cómo conseguir dinero también tenemos el teletransporte aleatorio o sea un tp random le dais y os lleva a algún sitio fuera del spawn alejado para que podáis buscar recursos y por último y no menos importante tenemos el mercado señores el mercado que me diréis que es el mercado pues esto es el mercado aquí tenéis el menú del mercado y me diréis que es esto pues es básicamente que los usuarios pueden poner objetos a vender y pues nosotros desde aquí los podemos comprar por ejemplo tenemos aquí a cimerita que veis otro nombre ahí pero es cimerita que ya ha entrado y tiene su parcela en mi ciudad pues un saludito cimerita y aquí tiene un diamante que lo está vendiendo por toda esa cantidad pero ahí tenéis un diamante con ese precio y vosotros lo podéis comprar ahora me he puesto en creativo para enseñaros la ciudad que he hecho para vosotros para que entréis y juguéis conmigo así que estamos aquí en el spawn vale salís por aquí y para ir a mi ciudad caminando porque tendréis un guard en barra menú pero o para que sepáis caminando como es pasáis por este puente de aquí bueno puente no túnel perdón el puente este de aquí que bueno que es un puente derruido no pasa nada y aquí tenéis a la ciudad de Uruk la ciudad de uno de los usuarios del servidor vale pues pasamos por la ciudad de Uruk que también podéis pararos y ver y comprar en sus tiendas o incluso si os gusta más podéis quedaros también por aquí si tienen parcelas libres pero bueno veníamos desde allí verdad pues por cuando llegamos aquí vemos aquí esta cosita morada y es el túnel que lleva a mi ciudad es un proyecto que he estado trabajando durante un par de semanas y os presento la ciudad que he hecho para poder estar con vosotros y que os compréis parcelitas aquí nada más entrar tenéis el spawn que por cierto tenéis que darle las gracias a Chemita que ya lo conocéis por otros vídeos en el canal donde él sale pues he hecho todo esto con Chemita así que muchas gracias a Chemita tú sabes que yo te quiero mucho pero chicos gracias a Chemita tenemos esta ciudad pues aquí tenéis el spawn dentro tendréis cosas como una tienda de cabecitas si cabecitas o sea comprar cabecitas mías o de otros youtubers información a lo mejor tenéis cajeros que eso es otra cosita para otro vídeo que ya os enseñaré y bueno aquí tenéis ya parcelas que ya hay gente que ha estado construyendo y aquí y os diré chicos esa casita posiblemente es donde viva yo con Chemita vale yo no sé si se va a llenar muy rápido la ciudad pero por ahora os diré que las parcelas grandes que son estas de 10x10 sólo quedan si no me equivoco sólo queda una parcela libre de 10x10 chicos también la verdad es que son más caras a ver esta parcela de 10x10 vale 120k o sea empezáis con 100k en el servidor y tendríais que conseguir 20k para poder comprar esta de aquí vale chicos pero sólo quedó una ahora mismo más adelante haré expansión de de la ciudad pero ahora mismo sólo grande sólo queda esta porque todas estas de aquí ya están ocupadas por otro lado las siguientes parcelas más económicas que podéis comprarlas nada más entrar en el servidor son estas de aquí que valen 60k o sea empezáis con 100k pues estas valen 60k vale chicos así que podéis venir por aquí y tenéis todas estas parcelitas para poder comprarlas y jugar conmigo este servidor aparte de para poder estar con vosotros también haré eventos enseñaré vuestras casitas premiaré a las casitas que más me gusten y diferentes cosas y claro chicos se acerca algo que para las personas que me siguen desde hace tiempo que me encanta que es halloween así que también celebraremos cosas de halloween aquí y a lo mejor quien sabe decoro la ciudad de halloween chicos así que os espero con muchas 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 ganas en el servidor haré un directo para estar con vosotros el primer día de la ciudad pero si vais entrando podéis poneros a jugar y empezar a conseguir dinero para conseguir rápidamente una parcela chicos pero os espero tengo muchísimas ganas de que entréis y poder jugar con vosotros tendréis la ip del servidor en la cajita de descripción por si queréis ir ahí copiar y pegar y recordar que es 1.12.2 y es premium y siento mucho de nuevo para la gente que no sea premium y no pueda entrar pero no os preocupéis que haré cositas para las personas no premium por ahora este servidor es premium y espero que entréis y que lo disfrutéis mucho porque es un servidor muy divertido aunque sea solo survival tiene muchas cosas especiales como os dije de ítems especiales, voces y maravilloso, maravilloso todo así que os espero muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo y hasta la próxima perdigones adiós